Música Muy buenas aquí EFE Para servirles estamos en un capítulo más de La oveja negra En el capítulo 61 Puede ser, madre mía me parece una burrada De capítulos, creo que es el 61 Ahora mismo no estoy seguro de todo Y bueno pues en el extra que hemos hecho de este Capítulo, que bueno Pues a veces se hacen tres medias del capítulo Pues hoy ha sido antes de que empezara el capítulo el extra Hemos estado poniendo plataformas Como veis fijaos ya estamos a esta altura Estamos muy cerca aquí del bacon final Y bueno pues simplemente era Pues decir esto para que sepáis Que bueno pues hemos estado haciendo esas cosas Hemos conseguido pues aquí unos cuantos Bloques Ahí está Y bueno pues los vamos a Dejar tal que por aquí Me imagino que aquí ya iremos Ahí está Y colocamos aquí unos bloques Y bueno pues aquí No van a caber verdad Bueno pues vamos a quitarnos Algunas perlitas Y vamos a ir dejando Pues esto Venga me llevo esto por aquí Esto por acá Vamos a meter aquí las perlas de momento Por ejemplo Pues por meterlo en algún lado Y esto sí que es importante Ahí está La madera pues mira La ponemos por aquí Como no tenemos aquí hueco Pues vamos a tener que ponerlo de momento En otro lado Pues mira Tal que así Ahí está Muy bien Pues nada habrá que hacer otro Otro hueco aquí Que lo vamos a hacer No quería hacer muchos cofres Porque obviamente luego Esto es material que hay que Bueno pues que eliminar de aquí Pero bueno Dicho esto Vamos a quitarnos esto de aquí Muy bien Vamos a quitar esto Y vamos a guardar aquí Las Las Bueno las cajas de Shulker ¿No? Ostras tío Que eso me ha dado Vale Es que pensaba que aquí había un agujero Que lo tapé Y me ha asustado un poquito Vale En este capítulo Vamos por fin A bueno pues terminar la granja de oro Y experiencia por supuesto ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno pues lo malo entre comillas Es que ahora mismo No tenemos mucha vida Y tenemos que ir a la casita Pues a hacernos unas cuantas pociones Entonces Vamos a hacer una cámara rápida Vamos a ir a casa Nos vamos a hacer unas pociones Y vamos enseguidísima En lo que es menos de un minuto Eso espero A bueno pues la granja de oro Vale Vamos a terminarla hoy Y bueno hay muchas ganas Vamos a ello Bueno 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 Pues ya estamos aquí en En lo que es la La plataforma ¿No? De la granja de oro Que bueno Estáis viendo ahí Oro y experiencia Siempre Tengo que recalcarlo De la experiencia Porque bueno Es una cosa que Que bueno Que es fundamental En esta granja Porque básicamente Es más importante De la experiencia aquí Que cualquier otra cosa Obviamente vas consiguiendo oro Y eso está muy bien Nos queda poco A lo mejor es un poco más complejo Así A primera vista Maldito gas tío En serio Lo del gas este Lo del gas este Me toca las narices Porque hasta que no pongamos El cristal No vamos a poder solucionarlo Así que en este capítulo Intentaremos poner todo el cristal Que podamos también ¿No? Vale Este es el mecanismo Que hicimos en el capítulo anterior Vamos a acercarnos aquí Para verlo Ese cerdo Ese cerdo ahí No se spawneará Porque vamos a quitar Esta plataforma Más adelante Me da miedo El gas tío No sé si llegaré Bueno Espero no dar a ningún cerdo Vale No me da ningún cerdo ¿Os imagináis que le damos Ahí al gas? Vale Bueno Pues tenemos aquí Todo este mecanismo Que bueno Pues comprobamos Que funcionaba bien Damos aquí el botón Y veis que se levanta Muy bien Se levanta luego esto O sea La velocidad Pues digamos que está bien Y aquí Hay unos Unas tolvas Unos hoppers ¿Veis? Detrás del hielo Ahí se ve el hierro Bueno Pues me faltaba Un par De poner un par Así que vamos a hacer eso primero Aquí no Ahí donde No está el hielo Vale Como veis Hemos puesto Pues cofres Que bueno Temporalmente Se van a guardar ahí Las cosas ¿No? Vale Esto es lo primero Que quería hacer Porque sí Y punto ¿Vale? Para tenerlo claro No tengo aquí hielo Pero bueno Sé que vamos a poner ahí El hielo y tal ¿Qué pasa cerdo? ¿Veis? Aquí en estos Cofres ¿Veis? Bueno Ahora no hay nada Porque obviamente Bueno En alguna A lo mejor hay algo Bueno Pues simplemente Van a caer Y van a morir aquí Y bueno Pues los objetos Dejarán Como veis Oro Carne de zombie Espadas Bueno Lo típico Que suelta a los cerdos Zombie ¿No? El oro puede ser Lingote también O puede ser En pepitas Esto seguramente Más adelante Haga una especie De camino En el que Bueno Pues junte aquí Todas las tolvas Y bajen hacia abajo ¿No? Para Bueno Que se queden ordenadas De forma Bueno Eficiente Dicho esto Que es lo fácil Bueno Vamos a empezar A hacer Lo que es el mecanismo Entonces Voy a ir abajo A coger El material necesario Esto no lo necesito No De aquí no necesito nada Bien Y lo que vamos a hacer es Coger esto Antes de que se caiga Obviamente Es Bueno Empezar por esto Veis aquí que está Bueno Pues el mecanismo este Vamos a hacer Bueno Vamos a coger estos bloques De aquí Y vamos a ir colocándolos Por aquí Hasta más o menos El centro Donde empezaremos A hacer un mecanismo Que una Aquí vamos a hacer Un mecanismo aquí abajo Que una Bueno Pues todos estos caminos ¿No? Todos estos caminos aquí Para que active Todo esto a la vez Desde el centro ¿Vale? Va a ser una cosa sencilla Y también Vamos a tener que poner Aquí arriba Más bloques de Slimes Entonces Pues oye Mola Vamos a bajar aquí Así de rápido Ahí está Ahí está Estupendo Estupendísimo Vale Veis que tenemos aquí Pues por ejemplo Bloques Pues vamos a coger Yo que sé Todo esto De bloques Tenemos que coger Bastantes bloques Luego De hecho Podríamos meterlos Incluso Aquí unos cuantos Ahí muy bien Por ejemplo También vamos a meter aquí Esto que ahora mismo No lo vamos a usar Y yo que sé Vamos a coger esto Cogemos Un poco de cristal Siempre Ahí está Hielo Hielo me faltaba poner No me acuerdo ahora mismo Cuanto Bloques de slimes Y pistones Que si no me equivoco Están aquí verdad Los pistones pegajosos Muy bien Bueno Esto también lo vamos a usar Luego Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos Este de aquí Ahí está Y yo creo que Que ya A ver Vale Si Vamos a llevarnos este cofre Que es tecnológico Según esto Vale Y bueno Pues vamos a ir arriba Y vamos a colocar Todo esto Necesitaré redstone No sé si tenemos Mucha o no En el cofre este de aquí Tenemos redstone Bueno Hay de sobra tío Vale Pues con esto Vamos a ir arriba Y ahora ya sí que sí Pues vamos a Bueno Vamos a subir en cámara rápida Leñes Y vamos a empezar Con el mecanismo Que os aseguro Que mola bastante Ya he puesto Aquí los bloques De hielo Que me faltaban Que bueno Pues como veis Pues están ahí Ya colocaditos Porque bueno Pues aquí están Los hoppers Las tolvas Y bueno Pues simplemente Lo que tenemos que hacer Ahora es Bueno Pues colocar aquí Bloques A lo largo De bueno Pues de lo que es Esta línea ¿No? Porque Esto que hicimos aquí Con un botón Era algo temporal Simplemente para probar Que funcionaba Y simplemente Lo que tenemos que hacer Ahora es colocar Aquí uno más Muy bien Colocarlo hasta la altura Del hielo Una vez hemos hecho esto Lo vamos a tener que hacer Obviamente en todos los lados Pero bueno Lo vamos a hacer Ahora de momento Aquí Y aquí vamos a contar Uno ¿Vale? Lo veis aquí Bien ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y el once Va a ser Este ¿Vale? Creo que quede claro Aquí está Y hacemos lo mismo Si os fijáis Es un bloque más Más atrás del Del otro Vamos a colocarlo otra vez aquí Para que quede bien claro Vale Pues esto es lo Lo que vamos a hacer Primero ¿No? Lo siguiente Bueno Terminando esto Porque no lo he terminado de hacer Ahí está Y es simplemente Pues oye Colocar la La rest Hasta el final ¿Vale? Pues esto lo vamos a tener que hacer En los cuatro lados Es una cosa muy sencilla Y nada Simplemente Vamos a ello Por cierto Antes de ir a ello El tema del hielo este El hielo compacto Genera mobs Por eso hemos puesto este hielo Que es Bueno El hielo transparente este No lo genera el hielo normal ¿No? Lo malo son las antorchas Cuidado con iluminar Porque ya sabéis que Bueno Las antorchas derriten el hielo Entonces Estas no Las de rest Estas no hay problema Pero mucho cuidado Con las antorchas normales Porque bueno Ya sabéis Se derrita el hielo Y aquí se evapora Y bueno Desaparece digamos El bloque ¿No? Dicho esto Venga Vamos a colocar Todas estas filas Aquí en los cuatro lados Con su rest Y colocar ahí arriba Los tres bloques En cada lado De Bueno De limos De slimes A esa altura Once bloques de altura Son diez normales Y en el once Ya ponemos esta fila Creo que es fácil ¿No? De momento Vamos a ello Bueno Ya hemos puesto esto Está muy bien Ya hemos colocado aquí Todos los bloques de slimes Hemos puesto aquí Bueno Pues nuestros caminos Con esto de aquí Recordad que esto rojo de debajo Se quitará más adelante De hecho ahora mismo Lo que vamos a hacer es Bueno Una plataforma abajo Y tenemos que quitar Vale Empezamos a contar por aquí Y digo esto Porque tenemos que vaciar Esta parte de aquí Lo vamos a tener que quitar ahora Y va a ser un fastidio realmente Para más adelante Pero bueno Vamos a verlo Vamos a contar primero los bloques Vamos a ver Yo creo que es mejor subiendo por aquí Por las escaleras Estamos un bloque abajo De lo que es la obsidiana Un bloque abajo Uf tío Esto va a ser difícil Vamos a quitarlo así Vale Un bloque abajo De la obsidiana Ahí están Vale Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Verdad? Voy a contar otra vez Por si acaso Me he pasado Uno Dos Tres Ostras Cuatro Cinco Y seis Ese O sea Me habría pasado uno ¿Verdad? Esa y esta de más ¿Ha quedado un limo Por ahí? Uy un limo Un magma Por aquí ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Vale Pues Vamos a quitar esto de aquí Sintiéndolo mucho Pero bueno Pues estamos aquí En esta En esta altura Que son seis bloques Más abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mi cabeza Y seis Mis pies Está bien ¿Vale? Son seis bloques Para abajo Es que claro Esto en un tutorial Es fácil hacerlo Cuando vas volando Pero no es tan fácil hacerlo Vamos a ver si podemos Uy Yo creo que así le doy ¿Eh? Ahí está Muy bien ¿Era una lágrima eso? ¿O qué era? ¿O era fuego? Pues no lo sé Vale Lo que vamos a hacer ahora Es la plataforma ¿Vale? Entonces Hacemos aquí tres Ahí está Vamos a hacer así un momento Ahí está Vale Y ahora explico por qué Bien Este que es el centro Lo vamos a poner Bueno pues de color rojo Para diferenciarlo simplemente ¿No? En un lado Que va a ser por ejemplo Este mismo Adiós Vamos a hacer seis de largo Uno Sin contar el centro ¿Vale? Entonces seis filas Una O columnas Depende de cómo lo mire Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Vale? Esto hasta aquí fácil Así que nada Vamos a hacer esto Lo rellenamos Y tenemos Bueno seis Y en este lado cinco Un poquito menos Que es una Llevamos dos Tres Cuatro Y cinco Fácil ¿No? Vamos de momento Me parece que es bastante Sencillo esto Simplemente claro Hay que saberlo de memoria Porque bueno Es un rollo Pero Pero es fácil de hacer Esto no tiene mucha complejidad Vale Ponemos aquí un bloque ¿Vale? Esto es importante Ponemos aquí un bloque Y Ahora En principio Creo que lo tengo aquí Espero Porque es lo que yo pensaba ¿Vale? Vamos a coger comparadores Comparadores Que creo que no hemos usado hasta ahora Pero ahora Vamos a usar Entonces Uno A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, no Creo que es para el otro lado Ven para acá colega Creo que Me he equivocado del lado Porque son Cuatro, cinco y seis Exacto A ver Este es el centro ¿No? Pues colocamos aquí Vale, claro Es que lo hemos hecho al revés Esto tenemos que colocarlo Exactamente aquí Vale Ponemos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Ya está Fuera Esto ya está hecho ¿Vale? Entonces ahora Con la redstone Juntamos estos de aquí Ponemos aquí una antorcha Que Tenemos madera, ¿verdad? Uff Ya me he preocupado Digo, seguro que no he traído madera Digo, la he liado Vale Ponemos aquí una antorcha Bien La ponemos aquí Y Bueno, pues un poco de Más de redstone ¿Vale? La redstone Va a ir aquí Y aquí Muy bien ¿Veis que se apaga? Y mirad Vamos a mirarlo aquí un momento Va perdiendo señal Ya lo vais a ver Tarda un poquito Pero bueno Y veis Da otra vuelta No sé si la habéis visto Yo creo que se ha visto bastante bien ¿No? Vale Pues esa es la primera cosa Que hay que hacer Que Que bueno Que está bien ¿No? Esto de momento Va bien Lo que sí que tengo que hacer Quizá Y me vais a tener que Perdonar Es Vale Es quitar esta plataforma Porque yo creo que esto Ya lo podemos ir quitando Así que Voy a Vamos a poner cámara rápida Vamos a quitar esto Esta plataforma Para que no nos moleste más ¿Vale? Y seguimos con el mecanismo ¿Vale? Esto al ser Bueno Pues survival Ultra survival Que es en este caso Claro No vamos volando Y tenemos que ir haciendo Estas Triquiñuelas ¿No? Para poder hacer Como una especie de Andamios aquí Para Para aguantar ¿No? Aquí está Saltamos por aquí Y nada Vamos a quitar esto Quito la primera Porque siempre me gusta Que se vea una Que no sea en cámara rápida Está todo grabado Realmente Pero es una forma De demostrar Pues oye Lo que va a estar dando En hacer Esto Es una granja Que oye Tiene un poco de De trabajo Pero bueno Realmente tampoco Luego es tanto ¿No? Tanto como para Marearse Bueno Pues vamos a ello Cámara rápida Bueno Pues ya Hemos quitado Las plataformas He tenido que subir Por aquí Bueno Pues porque No quería romper Esto central ¿No? Obviamente Y bueno He hecho Lo que no entiendo Me acabo de dar cuenta Es que lo veía Como en blanco Ah vale Vale Es normal Es normal eso Vale No quiero ni juntarlo Para saber que es distinto ¿Vale? Es una tontería Bueno Pues esto lo quitamos Funciona el sistema Pero lo vamos a quitar ahora mismo Porque pues obviamente No corresponde ahora Entonces Vamos a dejar aquí de momento Esta caja Vamos a guardar Las antorchas Y los comparadores Pero vamos a coger Los repetidores Y vamos a poner Uno A ver si me Si me sale Uno Dos Tres Y cuatro Todos a cuatro ticks Es decir El máximo Se da tres veces Pero es que el primero Ya cuenta como un tick ¿Vale? Ahí está Ahí está Esto lo que vamos a conseguir Es que se retrase Pues todo el El mecanismo ¿Verdad? Voy a necesitar más Redstone Ahí está Vamos a coger un poquito más Porque lo vamos a usar más Así que nada Y aquí ponemos Un par más Esto pues obviamente Hay que saberlo de memoria Todos a cuatro ticks ¿Vale? Todos estos a cuatro ticks Bueno esto hay que saberlo de memoria Porque bueno No hay otra Tenemos aquí un bloque Y una antorcha Justo arriba La antorcha que Si no me equivoco ¿A que la he guardado aquí? Exacto Siempre guardo las cosas Que estoy usando No sé por qué Se me va la pinza Así que nada Ponemos aquí la antorcha Bueno Ese es el primer paso Vamos a colocarnos aquí Para que se vea Ahí está O en serio tío A ver si ponemos ya el cristal arriba Porque telita Telita con eso Bueno Pues Esto ya está Colocado Una vez Bueno pues Puesto todo esto Lo que vamos a hacer es A ver si me sale Ahí está Ponemos ahí un bloque Vamos a quitar este de aquí No me lo puedo creer Se me ha caído la caja ¿Verdad? Ay ¿Qué vamos a hacer? Y Una antorcha Ahí Vale Ahora Desde esta antorcha Ostras Aquí hay algo que no me cuadra Porque esto está a una altura Ah vale No, no Está bien Está bien Esto me ha dado tío Vale Colocamos bloques Que toquen las esquinas De los pistones Vale Entonces Este Ahí está ¿Veis que toca la esquinita ahí? ¿No? Justo donde estoy señalando Vale Pues eso hay que hacerlo con Todos Entonces Este no Este sobra Vamos a colocar Esto aquí Repto Me imagino que llega Ahí está Y este pues simplemente Desde aquí Uno más Vale ¿Cómo subo? Bueno Voy a subir desde aquí Vamos a hacer aquí Un Unos bloques de más ¿No? Para que se vea Ahí está Para que se vea Como Bueno Hemos hecho De esta manera Ahí está Uy 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 Esto A ver un momento La antorcha está aquí Es que aquí No me cuadra esto Porque la antorcha Debería estar Un bloque más arriba También No lo sé Pero bueno Toca todos Los bloques ¿Verdad? Sí Bien Pues eso lo vamos a ver De todas maneras Lo que pasa que Bueno Por desgracia Cosas que pasan En los survival Tengo que bajar Adiós Vamos a bajar Por aquí Y Quiero recuperar Mi Caja No la tengo encima ¿Dónde está la caja tío? What Mi sulker box ¿Dónde está? La exijo Ahora mismo Vale Si no la tengo encima Que no la tengo encima Vale Quiere decir que se ha quedado Ahí la plataforma Ahí arriba Así que nada Vamos en cámara rápida Y vamos a recuperarla Porque es una cosa Que no No podemos dejar Por ahí tirada Es muy importante Vamos Como la pierda Me da Un yuyu Y nada Pues tenemos que conectar Eso de todas maneras Lo tengo que comprobar Porque A mí me Recuerdo Es que tengo que mirarlo Recuerdo que la antorcha Se ponía A la misma altura Que los bloques Que he puesto ahora Y no estaban A la misma altura Entonces hay que ver eso Que es lo que ha pasado Lo que no entiendo Es donde ha caído La caja del sulker El caparazón El cofre Y es que yo no sé Cómo llamarlo Míralo dónde está Tío No me No me vuelvas a hacer esto ¿Vale? Por favor He sufrido mucho Vale Adiós Hasta luego Lucas Pero bueno De hecho vamos a poner Estos bloques aquí Porque Veo que voy a perder más Y tampoco Es plan de eso Pues bueno Compruebo esto Salgo dentro En un segundito No tocamos nada Simplemente Lo miro Y a ver Qué es lo que pasa Porque a mí ahora mismo Hay algo que no me cuadra aquí Bueno pues parece Que ya he encontrado Digamos Uno Dos Tres Cuatro Vale Dónde está la cagada Y es que esta plataforma Está mal de principio a fin Y diréis ¿Cómo? Y bueno Yo he contado Ostras Yo he contado lo que me decía El creador ¿No? En su En su vídeo Y bueno Pues me lo he creído Porque claro No te puedes quedar con todo En la cabeza ¿No? A no ser que estuvieras aquí Haciéndolo 30.000 veces Este Este mismo mecanismo Y Bueno pues por desgracia Bueno eso no hace falta quitarlo Por desgracia Tenemos que Hacer la plataforma Un bloque más arriba Vamos a hacerlo aquí Ahí está Es todo lo mismo Pero un bloque más arriba Así que nada Lo voy a hacer en cámara rápida Vamos a tener que quitar Todo esto de aquí abajo Vale Vamos a quitarlo todo esto Y Bueno es que he contado Lo que decía El creador Que había que contar Pero efectivamente Pues no es así Es el propio creador El que Bueno pues se ha equivocado contando Entonces Lo digo porque Espera Vamos a intentar Quitar esto primero Hay más allí Vale Pues al final Me va a costar un montón Hacer esto tío Esto es súper fácil Esto lo quiero Pues dejar claro Pero bueno Pues como veis Pues no lo era tanto Como te podría parecer En un primer momento ¿No? Vale Vamos a ponerlo en cámara Rápida De todas maneras Vamos a intentar Pues eso Que quede chulo Ahí está Porque esto Obviamente Es un fallo menor Menos mal Imaginaos que Hubiera hecho otro mecanismo Pues mal Eso ya sería para Pues para llorar un poquito ¿No? Pero bueno De momento pues parece que Que no Y nos vamos a ir para aquí abajo Vamos a coger los Los bloques Que no son pocos Como podéis ver aquí No son poquitos No sé cómo ese cerdo Está tan tranquilo ahí No sé que Cómo se genere Tan tranquilo Pero bueno Y el caso es que Bueno pues vamos a ir arriba Vamos a volver a poner Ese mecanismo Y eso en cámara rápida ¿Vale? Luego la última parte Lo haremos en normal Para que se pueda ver Cómo lo hago ¿No? Venga vamos a ello Hemos conseguido Bueno Colocar Todo esto por aquí Y lo único que he hecho En cámara rápida Que no he mostrado Quizá bien lento Es simplemente Que he puesto Reston aquí Como veis ahora La antorcha Si que está a la altura De los pistones Porque claro Estamos hablando De que hemos levantado Todo un bloque Entonces es Bloque este que habíamos puesto Al principio con la antorcha Otro bloque aquí Y antorcha ¿Vale? Son dos antorchas Ahí encima de los bloques Y esta antorcha Está a la altura De los pistones Ahora mismo Digamos la reston Está conectada A esta antorcha Y llega a todos los pistones ¿Vale? Es una cosa Simple Pero bueno Que Que quizá no estaba tan Tan definido ¿Vale? Entonces Voy a poner aquí Este bloque Por si acaso Lo voy a necesitar ahora ¿Vale? Y es que Vamos a Colocar aquí Bloques Vamos a colocar exactamente Aquí va a ser Aquí y aquí Exacto Y Vamos a poner esto Para tirarle Porque mira No me importa Tirar este bloque Ahí está Y vamos a colocar así Como una V ¿Vale? Esto es muy Muy sencillo Muy fácil De Reconocer Ahí está Tiramos eso por allí Que se vaya A tomar por saco Y ahora vamos a tener que usarlo Un poquito más Vale Entonces Aquí lo que vamos a hacer es esto Ostras Aquí va a ser difícil Ponerlo Vale Vamos a ponerlo desde aquí Es curioso que se ha caído eso tío Igualmente Pero bueno No pasa nada A ver Me va a costar esto Porque en este lado Quiero conectar Los caminos Aquí Al reloj Entonces Me imagino Vale Va a ser así Así Y así Vale Muy bien Lo que pasa es que también hay que seguir para allá Pero bueno Uff Nos lo complican un poquito ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Que no lo compliquen Subimos aquí Subimos aquí Voy a quitar este Ahí está Bueno en realidad No hace falta quitar este Si es mejor quitarlo De todas maneras Porque toca con el otro ¿Verdad? No No hace falta Pues creo que lo he quitado para nada Vale Muy bien Simplemente Pues eso Tenemos que conectar Bueno pues todos estos Vamos a ver Vamos a quitar este de aquí Ahí está Como veis Pues oye Esto va a ir para acá Vamos a quitar esta Esta redstone Este en el bloque central Para poner luego la antorcha Y poder comprobar Que va bien Todo esto ¿No? Como veis Esto ya está conectado Ahora vamos a ver Porque no van a llegar Son muy largos los caminos No van a llegar bien Pero no No importa ¿Vale? No tiene mayor Eh Yo creo que es un problema Vale Claro es que esto toca con esto No podemos hacerlo aquí No, no, no Para nada Así que fuera Largo Al tocar esto con esto Unos 345 Eh Vaya Esto es curioso Vamos a conectar este primero Que este seguro que es más fácil de conectar Aquí sí colega Eh Bueno Eso de que sea más fácil Habría que verlo ¿Verdad? Lo que podemos hacer es conectar Este directamente con este Vale, sí Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Yo creo que sí Que está bien así Vamos a ver cómo Cómo podemos hacerlo Hombre, es una lástima Esto así Que está así De esta manera Quizá lo Lo arregle Lo coloque más Yo que sé Al gusto Porque Quizá es demasiado largo Porque Ya es largo de por sí Y yo seguramente Lo esté alargando más aún Creo que sí Pero bueno Vamos a quitar esto De hecho De hecho esto No No me gusta No me está gustando Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Esta parte de aquí Que recta Está muy Es muy fácil Y en el otro lado Simplemente Yo creo que lo que Deberíamos haber hecho Es Como esto Adiós Vale Voy a bajar este Ahí está Vamos a bajar este Por aquí Y lo hacemos recto Por acá Y ya está Yo creo que No debería haber mucho problema Hombre A lo mejor Es un poco largo Yo creo que con esto Nos llega ¿Verdad? Ahí está Quizá aquí sí Que lo ha alargado demasiado El mecanismo Da demasiada vuelta Pero bueno Podemos verlo ahora De todas maneras Podemos verlo De hecho Voy a comprobarlo Pero bueno Básicamente Para que Bueno Para que uno se entere Tampoco tiene que ser igual Que el creador Esto Este Esta altura Que hemos hecho aquí Bloque antorcha Bloque antorcha ¿Veis? Pues ahí tiene que haber Bueno Pues un Unos conductos Aquí está La redstone ¿Veis? Que llega a todos los pistones ¿No? Para que esta antorcha Cuando es de energía Se enciendan todos los pistones Estos de aquí ¿Vale? Y se levanten Con estos bloques de limos Y luego aparte de eso Lo que tenemos que hacer Es conectar Todas las vías Ahí está Todas estas vías de aquí Que hicimos hace ya En el capítulo anterior ¿No? Eh Todas estas vías Bueno En el capítulo anterior Tenemos que conectarlas aquí A A A este Mecanismo Que es este de aquí abajo El reloj Que aquí Recordad que va a ir una Una antorcha ¿Vale? Voy a mirar un poco el mecanismo Para no hacerlo tan redondo Hostia Me da un miedo eso Bueno Vamos a ver Si Si lo tengo que cambiar o no Vamos a ir Comprobando Y Esto yo no lo veo mal Esta parte Hombre Esta parte de aquí A ver Ahí está La podemos poner baja Para que se vea bien Porque bueno Esto no tiene que estar A esta altura exactamente Ni nada de eso Eso no hay problema Pero Lo que si que veo Que alarga demasiado Es Este tema de De aquí ¿No? Entonces Eh Todo esto Lo vamos a juntar Con La parte de De allí Entonces Bueno mira Aquí estamos oliendo Pero bueno No pasa nada Simplemente es Hacer Esto de aquí Yo creo Yo creo que ya Con esto Vamos a ver Adiós Redstone Hasta nunca Vale Así 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 Asá Muy bien Adiós Vale Pues simplemente Esto Vale Ahora ya están conectados Como estáis viendo Yo creo que de forma mejor Más rápida Porque viene de aquí Y hace esta pequeña vuelta Solo No tiene que dar toda vuelta A todo eso Porque si no era Bueno pues demasiado exagerado Y ahora para comprobar Que funciona Porque vamos a ver Que no nos va a llegar La La redstone Hemos quitado este bloque de aquí ¿Verdad? O sea esta redstone de aquí No nos va a llegar la redstone Y ahora vamos a ver Por qué Vamos a tener que poner Repeaters Vale Activamos esto Y como veis Ostras tío Uff En serio eh Veis Aquí no llega la redstone Llega hasta aquí Y es el último bloque Que llega Así que Vamos a poner ahí el repeater Porque estos bloques Se tienen que levantar Y el hielo Tienen que estar abajo Eso en todos ¿Vale? Tenemos que comprobarlo Que funcione Pues absolutamente En todos Entonces Allí como veis No funciona Allí tampoco Y aquí vamos a ver así Tampoco Muy bien Tiene que ir todo a la misma Velocidad Ese es el problema Entonces bueno Pues como veis Vamos a ver aquí Vamos a ir para acá Activamos Porque bueno La redstone no llega Como veis aquí Pues llega menos Aquí si que llega Justo Pero como veis Este pistón está levantado Y el hielo está ahí abajo Por lo tanto Quiere decir que está bien Y nos vamos a ir al Al último que nos falta por ver Era este el último Que nos falta por ver Efectivamente Pues vamos a ir por aquí Vamos a seguir este Este caminito Madre mía Es que se complica esto Un poquito ¿Vale? Y Uff Este no llega a nada Macho ¿En serio que no llega a esto? Llega hasta aquí Pero si yo hago así Vale, vale, sí Vale Pero bueno Pues llega justo Pero llega, ¿no? Vale Pues no llega bien Este porque está abajo, tío Aquí hay algo mal Entonces Vale Este no llega La redstone aquí bien Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Ahí está Vamos a poner aquí redstone Ahora ya si te levantas ¿Vale? Bueno, pues parece que está Más o menos bien Vamos en cámara rápida Voy a coger las cosas Que he tirado ahí abajo De hecho me tiro ya A tomar por saco Ahí está Pues no había mucha cosa, ¿no? Pero bueno Yo, como siempre digo Lo mejor es no desaprovechar Todos estos materiales Que hay por aquí Vamos a ver Lo que va a soltar segas Y bueno Pues parece que eso funciona Así que bueno Pues me alegro Una vez Comprobamos que Que funciona Pues lo que vamos a hacer ahora Es continuar Porque tenemos que Usar el mecanismo Este que hemos hecho Este reloj Para subirlo A la parte de arriba también Que hay más pistones Y esta digamos Es la parte más compleja Realmente no es que sea complejo Es digamos Pesado más bien, ¿no? Es una parte que podemos llamar Pesada Pero complejo realmente no Voy a dejar este botón aquí Que ya no lo necesito Y ya está, tío Ya creo que vamos Bastante bien Con todo lo demás Vamos a dejar aquí Un bloque de Los bloques de hielo Yo creo que no los voy a romper Que no lo voy a necesitar Así que prefiero llevarme Un poco más de cristal Eso siempre Y nada Vamos a volver a subir Vamos a cámara rápida a subir Y vamos a Seguir comprobando Que esto esté bien Es más complejo De lo que Uy, que está como bugueado esto Que se ve la imagen a trozos Bueno, vais a ver Que si nos sale en este capítulo Que vamos a terminar la granja Ya veréis Cómo va a quedar de chulo Bueno Pues el caso es que Está todo esto levantado Y esto abajo En principio Pues parece que Que va bien ¿No? Vamos a A quitar la antorcha Ahí está Y vamos a comprobar Que el El hielo vuelve a subir Vale A ver Voy saltando por aquí Voy saltando por allá Vale El hielo está subido en todo Y los pistones Se han bajado No veo el pistón de allí Ahora ya sí lo veo Que está abajo Vale, muy bien Pues esto parece que Que funciona ¿No? Eso Bueno Pues es interesante saberlo Y ahora viene Pues una cosa un poco más Compleja Aquí He vuelto a poner este bloque Que lo había quitado antes Para que no Al poner la antorcha No se conectara tampoco esto Vale Pues esto de momento Va bien Tío Lo de los gas Me están poniendo muy nervioso Ahora viene una cosa Que es un poco más Compleja Por decirlo de alguna manera Y Y bueno Vamos a tener que hacerlo ahora Porque la idea es Bueno Pues que no toque Esto ¿No? Entonces Lo voy a hacer A esta altura Voy a tener que hacerlo Con mucho Con mucho cuidado Vamos a ver Tenemos este de aquí Vamos a tener que hacer una escalera Bueno Voy a explicarlo un poco Vamos a hacer una especie De ascensor De electricidad Hasta estos Bloques de aquí Y estos bloques de aquí Esta esquina Luego haremos otra En el otro lado Entonces La cosa es que Tengo que separar Esto de aquí Vale Voy a bajar este Pero loco ¿Qué hace? Vale Voy a bajar este aquí No importa que esté más arriba Abajo Mientras esté conectado Esto no hay problema Es lo mismo Un bloque de distancia Porque quiero Hacer Esto aquí Vale Quiero que se vea bien Porque De estos bloques De los pistones Porque estamos hablando Del mecanismo de los pistones No de este en concreto Ahora mismo Vamos a alargar aquí Esto Vale Entonces Vamos a colocar Esto aquí A ver Si quito uno Muy bien Vale Menos mal Muy bien Hemos puesto este bloque Digamos aquí Elevado Entonces Ahora vamos a poner aquí Un bloque Ahí está En principio Con esto Si vale Creo que Se tocan perfectamente Las dos cosas Creo que esto conecta Este bloque Y este A este Me parece Si por lo que sea No Yo creo que si va bien Pero bueno Y nada Simplemente lo que tenemos que hacer ahora Es colocar aquí bloques Vamos a ver si tenemos más bloques De ahí Me los quiero colocar bien Porque bueno Pues va a funcionar Entonces bueno Pues ahora A partir de aquí Tenemos que poner antorcha Va a ser un poco complicado Vamos a ver Vamos a ponernos estos bloques aquí Porque voy a tener que hacer aquí Una torre Bloque Antorcha Bloque Antorcha Muy bien Vamos a poner aquí Bloque ¿Cuántos llevamos bloques Después de esto? Vamos a mirarlo desde aquí Hemos puesto Uno Dos Tres Y cuatro Yo creo que tenemos que hacer Uno más Y cinco Me parece que son cinco Lo que hay que poner A ver la altura de esto Si Exacto Son cinco Vale Una vez estemos aquí Hacemos una cruz Ahí está Muy bien Usando el mismo bloque Que donde pusimos la antorcha Debajo de este Vale Vale Hecha esta cruz Bien Vamos a Vamos a hacer así Y aquí también así Muy bien Estoy colocando esto Obviamente cuando Veis el vídeo del creador del mapa Lo pone con creativo Lo rompe Lo quita Está volando Claro esto no es igual Estamos Recuerdo que estamos aquí Jugando de esta manera En supervivencia Entonces no No tiene mucho sentido Vale Y colocamos aquí Un bloque más Y aquí otro bloque más Para que haga esquina Con los limos Bien Ahora viene una parte Que es un poco más Difícil Entonces Voy a bajar aquí Un par de bloques Así con mucho cuidado Y A ver si podemos Ahí está Un par Un par Creo que es el primero ¿Verdad? Vale Lo hemos puesto bien A los dos Vale Estupendo Quitamos El de arriba Ahí está Y ya Os imagináis Que vamos a A poner No lo puedo creer Que no lo tenga aquí Vale Tenemos madera Vale No importa Pues No tenemos Hierro Hemos cacao Vale Pues tenemos que poner Pistón aquí Por eso he puesto Este bloque aquí Tenemos que poner aquí Un pistón Y otro pistón Para acá Entonces Pues vale Veo que se me ha complicado Un poco la cosa Pero bueno No importa No importa Bien Lo primero que vamos a hacer Es el mecanismo este Y ya ponemos Después los pistones Vale Uno y dos Que con el que viene Son tres Está uno A dos y a tres ¿Veis? No al último Al penúltimo Muy bien Y hecho eso Vamos a poner más Bueno Pues más redstone Por todo esto Vale Lo que me choca Es que esté encendido Esto Ahora mismo Yo creo que no debería Estar encendido Pero bueno No pasa nada Vamos a bajar Por desgracia Ahí está No sé por qué Está encendido Y es lo que me da Un poco de De miedo Que esto Se quede encendido Porque a lo mejor No le llegue aquí La redstone Voy a comprobar eso Pero bueno Lo que vamos a tener que hacer De todas maneras Es bueno Pues bajar otra vez Para variar un poco Vamos a ir mirando por aquí Aquí hay un objetillo Ostras Que leche me he pegado Vale Y por desgracia Pues no sé Qué he hecho con los Con los pistones En serio te lo digo Vamos a ver Los hemos dejado aquí Culpa nuestra Por supuesto Pero bueno Cosas que pasan a veces Vale Bien Vamos a hacer así un poquito Vale Yo creo que ya vamos Con todo lleno Y nada Pues habrá que volver arriba Es un fastidio Porque el tema De los pistones Bueno Yo pensaba que los llevaba encima Y eso Pero vamos Vamos a poner la cámara rápida Subimos allá arriba Y compruebo si hay algún error En el mecanismo Porque me extraña que esté Encendido Vamos a ello Al final lo pongo a la cámara rápida Y os explico por qué Porque ya sé exactamente qué es Menos mal que me he acordado De Bueno Pues cuál es el problema Entonces Mola porque No me ha hecho falta Tener que revisar esto Pero bueno Es una tontería Y lo vamos a solucionar enseguida Simplemente es una antorcha Que falta poner de Redstone Porque Estaba diciendo Qué raro Digo Si lo he hecho así Digo He puesto un bloque así como en diagonal En vez de todos en columna He puesto uno más en diagonal Y Me he dado cuenta que En En ese bloque Vamos Creo Espero no Haber acertado en ese aspecto Vamos a subir por aquí Yo creo Ahí está Vale Muy bien Subimos por aquí Subimos por acá Juro 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 Haber visto más Aquí esto Esto tiene que irse Fuera Adiós Vale Bien Pues aquí En esta parte Es que desde aquí No lo puedo ver Será posible Vale Vamos a subir aquí Ahora quitamos esto Muy bien Vale ¿Veis esta parte que hemos puesto aquí Una antorcha y tal? Bien Pues hay una antorcha Que mira La vamos a hacer ahora mismo Que va justo aquí Claro Este bloque tiene que estar conectado Entonces Aquí Conecta esto Vale Muy bien Ahora ya me imagino que sí que estará Bueno pues el resto de cosas apagadas Es Creo y espero Vale Así que vamos a subir aquí arriba Ahora estará al revés El que está apagado está encendido Y tal Y Ahora En principio Vale Está todo esto apagado Vale Ahora ya Bueno Tiene sentido Vale Porque el otro no lo tenía Muy bien Un pistón aquí Mirando para arriba Un pistón mirando para arriba Esto se activará Pero ahora mismo no Ahora voy a quitar este Este aquí Porque hay que colocar un pistón Mirando para acá Muy bien Nos ha salido bien la verdad Hacemos así ¿Veis? Entonces Para que se vea bien Un pistón que esté Vamos a quitar ya esto Mirando para arriba Y este mirando para acá A la altura De este repetidor No de este bloque De este repetidor Como veis Justo aquí A la misma altura que el bloque Los dos mirando al bloque Entonces Esto lo que hará cuando se active Es que esto Lo levantará No Perdón Lo echará para allá Primero Para acá Entonces Cuando suba la experiencia Por aquí ¿Veis? A que altura está Nuestros bloques De ninguna experiencia Subirá para aquí arriba Y al caer Este Como se va a echar para acá Va a caer encima De este bloque de aquí ¿No? Va a decir PAM Y este luego va a hacer BUM Para arriba Y va a volar Hasta donde nosotros Vamos a estar Esperando ¿Vale? Lo mismo hay que hacer En este lado Así que Voy a quitar Este bloque Vamos a colocar Esto aquí Muy bien Me ha salido bien Menos mal Y nada Aquí tenemos un bloque Estoy aquí sisteando Porque me da miedo Caerme No porque me haga daño Porque tengo las alas Pero si Me da miedo Pues tener que volver A subir otra vez Las escaleras Pero bueno Yo creo que Esto ha quedado Bastante Claro ¿Verdad? Vamos a tener que hacer Lo mismo En el otro lado Así que lo haremos Eso sí que sí En cámara Rápida Perdonad que en este capítulo Hay muchas cámaras rápidas Pero es que quiero acabar Digamos la granja Bueno Pues para este capítulo Y así poder ver El funcionamiento Y comprobar Que todo vaya Vaya bien Es una granja de experiencia Cremita Cremita En serio lo digo Va a estar súper chuli Así que nada A terminar esto En fin Ya está hecho esto Funciona todo Perfectamente Parece Y podemos decir Lo digo Tal que ya mismo Que esto Funciona Funciona Entre comillas Estamos a punto Ya de terminar La granja Con lo que estoy contentísimo Simplemente quedan Unos pequeños pasos más No mucho Muy poco Hay que tener mucho cuidado De no romper Nada valioso Ahí está No sé si tenemos bloques Por aquí Pero bueno Espero que no Entonces Vamos a hacer Uy Ahí está Con mucho cuidado Vamos a intentar Voy a intentar Yo que sé Coger aquí Estos bloques Que hay por aquí Tiraos Y Uff Que difícil es esto Tío Chungo 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 Vale Esto Repito Ya puede funcionar Ya puede estar Más que listo Entonces pues oye Muy contento Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es comprobarlo Comprobar que todo esto Este bien ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno Poniendo Esto aquí Vale Y ahora Pues yéndonos Para Para arriba Tal que Así Ahora mismo Vamos a ver Aquí arriba Si podemos subir Por aquí Vamos a subir Aquí arriba Y vamos a subir Con todos los bloques Que tengamos Para verlo Vamos a subir Un poquito más Luego esto Lo tenemos que apañar Bien Ahora mismo Pues está un poco Más feo Pero vamos a verlo Vamos a ver Si es que Me parece que no llega En un punto bien Vamos a comprobarlo Vale Eso empuja Empuja para arriba Empuja aquí para arriba Pues parece que Que bien ¿Verdad? Hombre Yo veo que funciona Vamos a ver en todos los lados Vamos a comprobar lo que funcione bien Pum 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 Vale Vamos a ir a este lado A ver que pasa Bueno estos dos lados Que se ven los dos lados Pum 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 Muy poco hay de trompicones A lo mejor Pero bueno No sé si es por Un bug visual O por qué Pero parece que Que funciona ¿No? Entonces Uy Creí que me caía Tío Es que Los bloques de limos Estos van un poco Reguleros ¿No? Vale Entonces He hecho esto Que parece que va Perfectamente Ahí está Vamos incluso A dejarlo De momento Pues Tal que así Bien Vamos a hacer Una especie De plataforma Vamos a ver Como lo hacemos Porque tenemos Que subir Digamos Aquí arriba Vamos a ver Como hacemos Esta plataforma Vale Lo que se me ocurre Que ahora mismo No lo vamos a poder hacer Pero bueno No importa Pero lo pensamos Es Bueno Colocar aquí Una especie De mini plataforma Para subir Por el lado O O Amigos míos Vamos a coger esto Vamos a ver Aquí A ver Uno y dos En diagonal Uno Dos y tres En diagonal A ver Y cuatro En diagonal Vale Muy bien Vamos a calcularlo Tal que así Ahí está Muy bien Vamos a colocar Esto aquí Cuatro En diagonal ¿No? Me parece perfecto Entonces Bueno Lo que vamos a hacer Con esta diagonal Es Cambiar el color Del Del bloque Vamos a colocarle Un bloque Pues El blanco Que es el que estamos usando Aquí en esta construcción Y vale Vamos a ir abajo Cámara rápida Vamos a colocar Una columna Hasta aquí Y vamos a ver Hasta donde nos Nos lleva Vale Vamos a subir aquí arriba Vamos a hacer una recta aquí Hay que tener mucho cuidado Con los ghasts La granja funciona Pero hay que recordar Que todavía están los ghasts Aquí Entonces Pues oye Puede ser un Un pequeño inconveniente ¿No? Entonces Esto quizá No es tan bonito Visualmente No sé cómo decirlo Pero oye No importa El caso es que funcione ¿Vale? Entonces De momento Antes de Ponerla en funcionamiento Al completo Tenemos que Bueno Pues arreglar aquí Unas cuantas cosillas Pero Ya casi Está ¿Vale? Esto es muy importante decirlo Porque Yo pensaba que Iba a tardar Antes de construirla Pensaba que iba a tardar Mucho más Y luego resulta Que al final Pues oye No ha costado Tanto Como yo me esperaba Entonces Lo primero que voy a hacer Es Dejar bastantes bloques Por aquí Vamos a llevarnos aquí Tres stacks Muy bien Vamos a A colocar esto por aquí De momento Vamos a dejar aquí Todos estos bloques Pues digamos Extraños Vamos a tener que Bueno Hacer escaleras Pero bueno Eso no Ahora mismo Tal Nos vamos a llevar Esto 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 lo dejamos aquí De momento Y dejamos esto También por aquí Lo que si me gustaría Llevarme es Bueno Pues cristal Un poco de cristal ¿Vale? Espero que no me falten Muchas cosas más Ya lo iremos viendo Pero bueno De momento parece que Que la cosa va Más o menos bien Entonces Antes que nada Vamos a coger esto por aquí Porque Habíamos calculado Que eran Uno Dos Tres Y cuatro ¿Verdad? Yo lo veo Más cerca What? Yo no sé si lo he hecho bien Pero bueno Habíamos dicho cuatro ¿Verdad? Entonces pues Oye Vamos a tener que Que hacerlo Tal que así Así que nada Vamos a comprobar Que vaya bien Y bueno Vamos a poner luego Más adelante Una pequeña cámara rápida Solamente para Dime que lo voy a hacer bien Por favor Uno Dos Tres Y cuatro ¿No? Vale Si el otro no es cuatro Da igual Lo quitamos en la arriba Porque tiene que ser cuatro Tiene que ser cuatro Porque lo había calculado Para que no Tocara nada Y a lo mejor Claro Lo hemos hecho a lo mejor tres A ver Ah pues no lo sé Para que no tocara Pues los mecanismos ¿No? Y así hacemos una Subida De otra manera Vamos a ver Así Vamos yo creo que con dos stack Tenemos de sobra Para subir hasta aquí arriba Eso creo Vamos a ir poco a poco El tema de cristales Para poner el techo Porque bueno Ya sabéis que los ghasts Bueno Nos hacen la vida Imposible Viene en su naturaleza Y ya está Esto Tal que Eh No pasa nada Volamos Está todo calculado Que amigo ¿Qué pasa cerdo? Te has generado aquí No me gusta eso Nada Muy bien Y ponemos la subida Pues por ejemplo Aquí que es Lo que hemos puesto antes ¿Verdad? Vale pues nada Vamos a poner una cámara rápida Para subir ahí arriba Vamos a Bueno pues hacer unas cuantas escaleras Para oye Poder llegar ahí arriba No sé si vamos a tener suficientes o no Pero bueno Lo vamos a intentar Y nada Lo he dicho Una cámara rápida así Para colocar estas escaleras Y más adelante Ahí está Vamos a hacer unos cuantos palicos más Y vamos a hacer escaleras Si nos sobran no pasa nada Porque lo vamos a usar más adelante Para otras cosas ¿Vale? Entonces pues oye No hay que llorar Y nada Simplemente eso Vamos a colocar aquí Escaleras Cámara rápida Colocamos aquí un poco más El tema de De toda la estructura Que haya Por ahí arriba Y nos ponemos a A trabajar Lo que hay Vamos Vamos a ello Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya la tenemos prácticamente lista. Vamos a ponerla a funcionar ya. Vamos a ver si realmente pues va, ¿no? Yo creo que va a ir. Yo creo que parece todo que indica que está todo correcto. Pero igualmente vamos a, bueno, vamos a probarlo. Madre mía que he roto esto, es que soy un bruto. Ya sabes que estos picos son tan buenos que tal. Vale. La primera cosa que voy a decir es que, bueno, pues aquí abajo hemos puesto tractor ahí abajo que no hace falta. De hecho a veces se pueden quedar los cerdos ahí enganchados. Es muy raro que pase, pero podría pasar. Y pues obviamente, aquí está. Vamos a ver. Yo creo que tengo escaleras suficientes. Os quitáis por favor. Gracias. Vale. Como veis se generan un poco más de cerdos porque los gas en teoría ya no se spawnean desde arriba. No tienen plataforma suficiente para spawnearse. Y aquí como es de dos bloques de altura tampoco se van a spawnear. Entonces pues, oye, mola bastante que, bueno, pues que no puedan hacerlo, ¿no? Entonces pues, guay, porque eso es lo más peligroso que teníamos ahora mismo porque nos podían romper, bueno, las estructuras y todo ese rollo de cosas. Vale, pues parece que ya tenemos escaleras en todos los lados. Muy bien, ¿no? Parece que sí. Hemos dado la vuelta a todo esto. Vale, pues estupendo. Chachipiruli. Y, eh, vamos a bajar por aquí. Vale, nos vamos a ir para atrás. Vamos a quitar esos, esas trapdoors, esas trampillas. Mirad, estas de aquí en concreto. A ver si nos dejan. Estas de aquí. Porque no tengo el H. Y es que con la mano se tarda mucho, ¿verdad? Sí, se tarda mucho. Vale, voy a bajar. Vamos a poner una cámara rápida para, bueno, pues conseguir esas trapdoors. Y lo que voy a hacer ahora es quitar todo esto mientras bajamos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Vamos incluso a poner, me gustaría poner aquí. Aquí, en columna. Ahí va. Ahí va. La leche me ha dado. Vale, vamos a coger. Mira, ya aprovechamos y cojamos algunas cosas que hemos tirado por aquí. Que no creo que sean muchas, pero bueno. Y ahí está. No sé si es bueno dejar hueco o no, pero bueno, no importa. Si dejamos hueco, ahí va, me he caído. Si dejamos hueco lo haremos de otra manera, así que no importa. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a coger esto. Vamos a coger un poco de material que hemos dejado por aquí y tirado. Y nada, lo dicho. Vamos a quitar las trapdoors y a terminar ya y a probarla. Vamos a probarla. Un minutillo. Bueno, pues llegó el momento final. El momento decisivo en el que vamos a comprobar si funciona. Y antes de hacerlo, vamos a aclarar un par de cosas. La primera, vamos a ponerlo así para que se vea chula la granja. Vale, esto mola. Voy a hacerme aquí una capturita ahora mismo. Vale, la primera de todas las cosas es, bueno, que obviamente en dos bloques también se pueden generar magma cubes. Entonces, lo que hace el creador más adelante, comenta en otro vídeo aparte, dice que, bueno, él pone golems de hierro en las esquinas aquí del aro, en la parte de atrás, en la altura del medio, ¿no? No sé si son dos goles de hierro o son cuatro, ¿no? Uno como si fuera en cada esquina. El caso es que, bueno, los pone y los magma cubes se tiran por la parte de atrás, del fondo, la que está más lejos de aquí, del centro. Y se tiran y, bueno, se matan y tal y así ya no molestan mucho. Eso es para que no interrumpan. Luego, un problema que puede surgir también es, bueno, el tema de los pollos con los cerdos chiquititos. Que ya sabéis que a veces se pueden generar con pollos, pero bueno, es una cosa que tampoco es para tanto. Y, bueno, pues también aquí la redstone, vamos a poner así, a mirar un poco abajo. En principio, creo que todavía no se pueden spawnear los mobs en la redstone, pero Moyan lo considera como un bug. Entonces, más adelante sí que puede que la redstone, los mobs se puedan spawnear encima de la redstone, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, igual que los slime blocks. Estos aquí, verdecicos. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que, pues obviamente no se spawnen ahí, ¿no? Pero bueno, de momento no nos afecta mucho y, bueno, pues alguna cosilla más, por ejemplo, que yo recuerde. Es, vamos a ver, bueno, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, hemos puesto cofers ahí para coger el oro, pero obviamente ahí no lo voy a dejar. Seguramente una todo eso en el centro más o menos por hoppers. Mira, está saltando un bloque ahí de... Qué gracioso bloque, me da pena, pero vas a saltar. Y, bueno, pues eso, juntar todos los hoppers, todas las tolvas aquí en el centro y bajarlo como un ascensor hacia abajo, ¿no? Como una especie de conducto de bajada. En el que, bueno, pues caerá la propia tolva, pues todos los objetos hacia abajo, para no tener que estar aquí, pues en plan, buscando en las cuatro esquinas, ¿no? En principio, esto ya está. Los gas no deberían spawnearse, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y, oye, quiero ver si funciona. Así que vamos a ello. Vale, se están cayendo. Se están cayendo todos. Muy bien. Está cayendo la experiencia. Vamos a ver si salta la experiencia para arriba. Uy, uy. Sí, 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 sí que va. Queda un poco a medio camino de altura. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, efectivamente funciona. ¡Wow! Me alegro muchísimo. Vale, pues vamos a hacernos una capturilla más. Bueno, antes de captura quiero que veáis el nivel que tenemos para que veáis que esto funciona. Podemos incluso, yo creo que bajar un bloque más de altura, ¿eh? Pero bueno, esto, claro, como hemos puesto cuatro bloques de plataforma en vez de uno, en teoría debería ser solo el rojo. Y como veo, se quedan un poco medio, ahí medio atrás, ¿no? Medio ahí enganchados. Entonces, pero fijaos cómo se sube el nivel. Es una burrada. Vamos, me río de otras granjas. Vamos a quitar esto. Que como veis, los pobres se han quedado ahí medio enganchados. Es un poco peligroso esto, quizás así de esta forma. Pero, oye, es... Como veis, mirad los niveles, mirad. Es que es una burrada. Ya os digo, esto es una granja que encima de que estás consiguiendo, pues ahí abajo, como veis, bueno, se queda un poco perdida la... Quizás la experiencia en algún lado. Pero bueno, eso ha sido a lo mejor también quizás culpa mía. Pero fijaos qué velocidad de subir experiencia sin necesidad ni siquiera de estar dando espadazos ni nada de eso. Ya ni te cuento de cuando quieres arreglar pues alguna herramienta, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos aquí la pala para que se arregle y ya está, ¿no? Vale, pues veo que no se arregla... Ah, vale, sí, ya se está arreglando. Obviamente podemos hacer así para que se arregle rápido, pero bueno, casi ya. Es que mira, igual lo dejas afekar y bueno... ¿Veis? La pala se arregla. Bueno, es que es una gozada, la verdad. Sinceramente, me parece a mí una súper gozada. Pues nada, espero que os haya gustado y... Capturita por aquí, ¿qué quiero hacer? Hombre, creo que se lo merece. Funciona. Obviamente hay que retocar, pues es como siempre, ¿no? Hay que retocar muchas cosas. Y nada, pues espero que os haya gustado ese vuelo y ser felices. Y luego de pronto aquí, en la oveja negra, capítulo 61, con la naranja de oro terminada. Oro y experiencia, por supuesto. Y bueno, pues me alegro muchísimo, la verdad. La verdad es que mola un montón. Vamos a hacer así la captura, súper guay. Y bueno, pues eso. Nos vemos muy pronto. Estoy muy contento con esto. De momento parece que funciona bien, ¿no? Así que nada, esperemos que no dé muchos fallos. Como veis, hay cerdos ahí abajo. Tenemos que ver que hay que tapar personales poco a poco. Para que no estén los cerdos ahí abajo, por ejemplo, ¿no? Se generan pues en algunos bloques en concreto. Y eso pues molesta un poco. No es que moleste, sino que eso obviamente impide que se spawnen más cerdos en lo que es la plataforma redonda. Que es la que tenemos ahí. Simplemente es eso. Así que nada, vamos a ver cómo lo hacemos. Y nada, poco a poco. Lo que sí está claro es que, bueno, pues como veis estamos subiendo experiencia. Retocar esto más adelante lo he dicho, pero vamos, funciona bastante bien. De momento ya es bastante OP, ¿eh? Como veis, fijaos el nivel que tengo. Bueno, esto es una gozada, en serio. Y de momento parece que no se están espaloneando gas, que es lo que más me preocupaba. Los Mama Qs chiquititos, pues bueno, pues están ahí y ya está, no pasa nada. Hay un zombie normal. Mira qué raro que se generen zombies normales. Y ya vienen varios zombies normales. Un pollo por ahí. Madre mía. Bueno, nivel 50, pero ¿habéis visto qué velocidad de subir? Ya sé que estos niveles de... ya cuesta bastante más que se suban, pero es que fijaos. ¿Cómo no va a subir si tenemos un montón de experiencia? Aquí podemos quedarnos AFK un día un buen rato y fijaos la cantidad de experiencia que podemos conseguir. Bueno, ahora sí que sí que sí. Se vuelven, se felices. Y hasta pronto. Chao. 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 Chao.